Quiero demostrarte mi amor Pruébame como el oro, mi señor Ponme en el trisón de la prueba Y verás que mi alma en ti ha esperado Angustiada estoy, pero no vencida Afligida estoy, pero no caída Y nadie me apartará De tu lado Jehová Y en la prueba tú me ayudarás Tú, tú me levantarás Nuevas fuerzas me darás La victoria tú me darás Tú, tú me levantarás Nuevas fuerzas me darás La victoria tú me darás La victoria tú me darás Quiero demostrarte mi amor Y cumplir con tu palabra mi señor Cargar con la cruz que me salva Y seguir a Jesús que me ama Angustiada estoy, pero no vencida Afligida, afligida estoy, pero no caída Nadie me apartará De tu lado Jehová Y en la prueba tú me ayudarás Tú, tú me levantarás Nuevas fuerzas me darás La victoria tú me darás Tú, tú me levantarás Nuevas fuerzas me darás La victoria tú me darás La victoria tú me darás Tu sueño solo tú